Es increíble, ¿eh? Este costa siempre un paso adelante nuestro. Pero esta vez está un paso atrás. Nosotros tenemos la delantera. Voy a ir a hablar con él. Derechito al cuarto de tu hermano, ¿eh? Nada de desvíos, ¿eh? Ojo. Hojaldre. Y no te enfrentes así con tu hermana. A mí me duele, no me gusta. Claro. Que yo tuviera la cruz del padre Juan me convertía en una enferma que había que encerrar en un loquero. Pero que ella... Duerma con su Biblia. No. ¿No es cierto? Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos se harán una sola carne. Lo que Dios ha unido no lo podrá separar el hombre. Yo, Ana Guerrico, te tomo por esposo para amarte y respetarte hasta que la muerte no se pare. Yo, Juan Núñez, te tomo por esposa para amarte y respetarte. hasta que la muerte no se pare. ¿Qué haces? ¿Qué te importa? Salgan de mi cuarto. Ana, estás muy mal. Andate. Ana. ¡Dámelo! ¡No, dámelo! Vos no podés tenerlo. No te la merecés. La ensuciás. ¡Basta, por Dios! Está bien. Quédatela. Pero estás enferma, Ana. Está muy mal. Ana, no podés seguir así. Necesitas ayuda. Andate. Es un sacerdote, entendelo. Andate, te dije. Estudio de mala muerte. Hermanito. Si venís a buscar el galo de mamá, no está acá. No, ya lo sé. Vos sos un imbécil. ¿Cómo lo vas a mandar por correo? ¿Entendiste una trampa? ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? La despachante del correo es alcahueta del intendente. ¿Cómo podés ser tan imbécil? Las descubrió y las devolvió. Y ni se te ocurra tratar de hablar con el intendente de esto porque te va a matar. Bueno. Tendré que decirle al intendente todo lo que sea acerca del famoso coraje. No vas a terminar de hablar. Yo te lo juro. Bueno. Volvemos al punto de partida, hermanito. Vas a tener que conseguirme las copas. Mañana no, no las quiero acá. Y si no, voy al intendente. Si lo que querés es plata, yo te la puedo conseguir. No, plata. La tengo vendida. ¿Y sabés qué? Anda. ¿Qué te pasa? Nada, tengo un poco de fiebre aquí. Anda que no tenés tiempo. ¡Támátela! Anda. Anda. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuidado con los muebles, ¿eh? ¿Te gusta mi casa? Sí, es muy bonita. ¿Viste qué linda? Qué nervio. Hijo, pasó algo, es muy tarde, estaba preocupada. No, no, ella nos va a entender, no te preocupes. Te dije que no era buena idea. ¿Hay algún problema? No, madre, que en realidad yo le quería decir que cuando yo me case me gustaría que que la mudita venga a vivir acá con nosotros. Ah, sí, 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 claro, si es lo que usted quiere, claro, sí. Sí, yo espero que a usted no le vaya a molestar que ella venga a vivir acá, ¿no? No, 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 ya se lo dije, si es el deseo suyo está todo muy bien. ¿Viste que no va a haber problema? Por eso yo me adelanté, madre, y la traje para que venga a vivir acá con nosotros porque acá, acá va a estar a salvo. ¿A salvo de qué? ¿Cómo de qué? De la epidemia. ¿No vio que a la nena la internaron? El doctor Ponce no sabe ni lo que tiene, pobre. ¿Usted está bien? Sí, pero yo quiero cuidarla, a ella y sobre todo al bebé, y sé que acá va a estar a salvo, que nada le va a pasar. No tiene ningún problema, ¿no? Que me quede un tiempo. No, claro, no tengo ningún problema. Ay, muchas gracias, yo le agradezco tanto, que sea tan generosa. Lleve a Irma a su cuarto, Pipo, ella tiene que descansar. ¿Cómo no, madre? bueno. ¿Me dijo Irma? No lo puedo creer. Solamente mi mamá me decía Irma antes de morirse, claro. permítame, voy. Sí, anda modita, Irma. Vaya, hijo, tómese un whisky. Irma. 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 ¿Qué hace acá? Clara. Dígale a su hermano que estas no son horas, ¿eh? Clara, yo no sabía lo de Coraje, siempre pensé que Coraje era ese hombre, Rolly. No, ese era un impostor. Pero yo no lo sabía, me engañó, me engañó. Por favor, déjeme en paz. Claro.